Este tema se lo dedico a todos los barrios de Cuba, a todos los barrios latinoamericanos, al barrio de Puerto Rico, de La Perla, a mi hermano Rubén Blague que está en Panamá, a todos los que están presentes hoy, con este nos vamos, que viva Cuba, dale. Yo tengo actitud de los cinco años, ay me la creo con tapabocas y regaño, desde chiquito catito con el pelo castaño, soy la buena negra de tu entrebaño, y fui creciendo poquito a poco, brincando en el techo, en el techo, tumbando poco, y a mi casi me pago, a mi casi me tococo, nunca me vieron llorando ni volcando, con un chistreté, a vivir en pelicadito, a buscar a la novia con un apellido bonito, Clarita, mi primer beso de amor, se casó la bruja, tuya con sol. ¡Clarita, mi primer beso de amor, se casó la bruja, tuya con sol. y y y y y y y Y i anulna y y La policía que se le tira siempre a no, que no venga, se va a cobrar, aquí se ve la imaginación y magia, se apelizan de la gente primaria, yo soy y tengo mamá de la ciudad, yo también, por lo que no te jodas, pero no entiendo de ser que el alma no te jodas, si te vas a cobrar con mi mamá, porque yo vengo con un apetito de obrella, por lo que no quieras, porque yo vengo con un apetito de obrella, por lo que no quieras, porque yo vengo con un apetito de obrella, por lo que no quieras, porque yo soy, el napoleón y el caserillo, la mentira que no se lo perigo, Para que acaban con un sueño a mi mamá, porque yo vengo con un apetito de obrella, 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 ¡Suscríbete! 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 El horizonte de la compañía de la misma con la cara, el gama de Corriguera Será que está rubiando el país, ¿qué te parece? Esta combinación de Cueca y ETC La noche me sirve de esa banda 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!